Bueno, en un movimiento de un único ejemplo la velocidad máxima es 40 mts por segundo y la aceleración máxima es 45 mts por segundo al parado la velocidad máxima es de la velocidad saca el cero y queda a por w y la aceleración máxima era menos a por w para a ya lo tengo, un sistema de evaluación en el conjunto de internet porque tiene la velocidad masiva y la aceleración máxima entonces que haría yo, divido 2, divido este entre este y me queda 45 entre 40 igual a w menos w al final w nos va a dar igual los w serían 1,5 mts y de ahí sacar periodo, ¿vale? y la a sería 40 mts por segundo 30 mts por segundo 35,50 mts por segundo como te queda? aquí y y